Seguimos en Desayunos Informales y vamos a presentar una nota muy especial. Cosa Buena es un emprendimiento social que crea y apoya proyectos educativos, artísticos, culturales, deportivos, que tienen como objetivo lograr una mejor convivencia. La iniciativa busca trabajar para naturalizar la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso generan proyectos propios y apoyan a creadores en la búsqueda de innovar con ese propósito, logrando proyectos justamente que abonden en esta línea. Y vamos a hablar de un libro, el libro se llama El Gran Secreto, y es un libro muy especial. Vamos a dejar que la responsable de Cosa Buena, Nadia Carrera, nos cuente de qué se trata. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Para empezar, presentemos a Cosa Buena. ¿Qué es exactamente? Cosa Buena es una empresa con perfil social que tiene como eje temático la accesibilidad. Cuando digo perfil social, significa que los proyectos en los que trabajamos aportan valor. Y cuando me refiero a accesibilidad, por definición accesibilidad es cuando podemos ingresar, hacer uso, salir de un sitio, sea virtual o sea espacio físico, de la manera más segura, cómoda y autónoma posible. Esa es por definición accesibilidad. Entonces, nuestros proyectos, en todos los que estamos, está atravesado por ese eje temático que es la accesibilidad. Y por eso mismo estamos viendo en la pantalla a la traductora en lenguaje de señas, Nibia Pérez se llama, ¿no? Sí. Nibia Pérez. Bienvenida, Nibia también, para traducir esta nota que habla justamente de accesibilidad. Bueno, la excusa de la conversación, más allá de Cosa Buena, es El Gran Secreto, que es el libro que tengo acá, que es un libro infantil, pero justamente que está en clave de los principios que acabas de definir de accesibilidad. Tiene, por ejemplo, lenguaje braille, y corregime si utilizo mal los términos, cuando, por ejemplo, digo lenguaje, si está bien o... Sí, el braille es una técnica... Es una técnica, perfecto. Es una técnica de lectura para las personas en situación de discapacidad visual, más específicamente para las personas ciegas, porque, de hecho, las personas con baja visión usan el macrotipo, que es un tipo de letra con mayor tamaño y con más cuerpo de letra. Claro. Y además de estas cuestiones con técnica braille, ¿qué otras características tiene el libro, o estos libros, o los libros en general, que los pueden hacer más accesibles? Este libro, en particular, tiene una combinación de tinta, o sea, encontramos la historia del texto en tinta con las ilustraciones, pero además tiene, como bien dijeron, el braille, toda la historia está en braille, y las ilustraciones están animadas a través de un código QR que se encuentra al inicio del libro, se puede escanear, y las mismas ilustraciones están animadas, tiene subtitulado y lengua de señas. La lengua de señas es la lengua madre de las personas sordas, por lo tanto, es necesario que esté en combinación con el subtítulo, porque no todas las personas sordas aprenden a leer. Claro. Que esto es algo que no se sabe muy habitualmente, pensamos que lo resolvemos con un texto, pero no todas las personas sordas aprenden a leer y tiene su lógica, porque ¿cómo aprendemos? Le asignamos a un grafema, a una figura, un sonido. Bueno, ellos no todos lo logran, por lo tanto, la lengua de señas siempre tiene que estar presente. ¿Cómo surgió en vos el interés por trabajar en esta línea, esta inquietud por este tema? Mi aproximación a Laura Paipó, que es una maestra directora ciega, que también es atleta, que corre carreras de calle. Yo fui durante tres años atleta guía, que lo hice más con corazón que con entrenamiento, la verdad. Y bueno, Laura me mostró otras maneras de ver justamente la vida, tiene una sensibilidad muy especial, y eso me aproximó a la temática. Además, mi profesión, yo soy licenciada en comunicación, de alguna manera tenía en la cabeza esto de armar una publicación con determinadas características, y bueno, conocer a Laura terminó de cerrar esta idea de publicar de esta manera, con estas técnicas. Y desde el fondo, capaz que fuiste atleta guía, ¿cómo empezaste a tenerlo? Porque de alguna manera esto refleja una inquietud, claramente una inclinación, por colaborar con la causa de la discapacidad en cualquiera de sus formas. ¿Eso es por un vínculo personal con la discapacidad? ¿Es un interés que te surge más que nada desde el ámbito más profesional, entre comillas? Mi primera aproximación con la discapacidad fue en mi adolescencia, conocí a Horacio, un amigo que quedó ciego, esa fue mi primera aproximación y me ayudó a naturalizar algunas cosas. Por ejemplo, él usaba mucho el humor para justamente naturalizar su condición. Sí, 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 es una fuerza increíble. Y eso me ayudó a perderle un poco el miedo, porque a veces sentimos como ese miedo de no saber, miedo a equivocarnos. Claro, exacto. Si nos aproximamos, pero ¿qué le diré? Que nuestra incidencia sea más grave que la situación. Sí, que la ayuda. Exacto. Entonces me ayudó un poco a naturalizar eso y bueno, si me equivocaba, me equivoqué muchas veces, lo sigo haciendo, pero usaba mucho el humor. Esa fue mi primera aproximación a la discapacidad. Después fue encontrarme con Laura, ¿no? Entonces, como les decía, más que atleta, fui guía, porque para ser atleta se necesitan otras condiciones. Y Laura me mostró como otra manera de amar de alguna manera, porque ella tiene esa sensibilidad con los niños y cómo prepara los materiales, cómo lleva adelante su profesión. Eso me hizo ver otra forma, más allá de su ceguera, ¿no? Claro. El libro es bellísimo, lo levanto de nuevo por si no lo pudieron ver en la primera toma y tiene unas imágenes que son hermosas dentro, un diseño precioso. Pero claro, al verlo, lo que me lleva a pensar es la cantidad de literatura infantil de la cual niños que estén en situación de discapacidad... Voy a ir un paso más. Acceso a la cultura, más que a la literatura. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que eventualmente se puede perder en la medida que no haya un acompañamiento muy fuerte al lado, acercándolo a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico que vos tuviste? Me imagino que algo de exploración antes de emprender en este proyecto hiciste y qué fue con lo que te encontraste. Este tipo de material es absolutamente nuevo en Uruguay y en la región. Hay algo parecido, hay alguna cosa, pero no integrando todas estas herramientas en el mismo libro objeto. Este libro objeto, sin duda, facilita y aumenta el material para niños con discapacidad visual y auditiva. Pero cumple un objetivo mayor que es uno de nuestros objetivos en Cosa Buena a largo plazo, que es posicionar de alguna manera esa idea de la inclusión de forma más naturalizada. Entonces, el niño que tenga acceso al libro, bueno, se va a preguntar porque por naturaleza el niño es curioso, que son esos puntitos que están ahí en las hojas y que es esa señora que está haciendo seña, que es la lengua de seña, que ahora está un poquito más naturalizado. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos más a largo plazo. Que el niño que no tiene ninguna discapacidad, por ahí le quede esa idea que alguna vez tuvo un libro porque ese niño va a crecer, va a elegir su profesión y que por ahí puede quedar esa idea de que hay otros que necesitan de otras herramientas. Entonces, no importa si después elige ser maestro, ingeniero, arquitecto, comunicador. Eso es muy interesante porque es como que también nos carga responsabilidad a la sociedad entera. No es solamente culpa, pero me da esa sensación también como de que estos libros inclusivos son inclusivos para todos, para las personas que tienen discapacidad y para las que no, porque a los que no tenemos la discapacidad nos enseña y es un ejercicio también de empatía, de poder decir, existen otras maneras de hacer cultura y de que la gente pueda meterse dentro de la sociedad. Me parece que eso es súper interesante. Lo viste muy bien. Vamos por esa línea, es uno de nuestros objetivos. Nuestros objetivos a corto plazo es, por medio de distintos proyectos, uno es el editorial, poner sobre la mesa el tema. Claro, no es arreglante como puedas, es responsabilidad de todos esto en definitiva. Exacto, es responsabilidad de todos. ¿Por qué el braille con un código QR perfectamente pudo haber estado el audiolibro, digamos, el relato en audio? ¿Por qué se eligió el braille? Que no suele ser la opción más común para los ciegos, creo que se ha popularizado más, el grabar libros en formato de audio. Porque igual a lo que nos pasa a todos, una cosa es la lectura y otra cosa es escuchar. Yo creo que también tenemos la opción del audiolibro nosotros. Claro. Pero el ejercicio es diferente y lo que sucede en nuestro cerebro es distinto también. Es decir, el braille recupera para el mundo y otras cosas. El no perder el hábito de lectura en braille es lo mismo que nosotros no perdamos el hábito de lectura en un libro, aunque sea digital o tangible, pero no es lo mismo que un audiolibro. ¿Tienes algo que agradece el público ciego? Bueno, presentamos el libro a la Escuela 279, que es justamente la escuela que tiene la dirección Laura Paipó. Y la verdad que fue uno de los puntos altos de este proyecto porque escuchar a Abril, que es una de las alumnas, leer el braille, bueno, me dejó un poco fuera de juego por unos minutos hasta que pude recuperar el aliento, pero fue, era un desafío también porque lo habíamos probado, el testeado el braille, con adultos. Con niños no pudimos hacerlo por esto de la pandemia, porque estaba en el plan de trabajo, pero no podíamos entrar a la escuela con material donde se toca además, ¿no? Entonces lo hicimos con adultos, el testeo. Era la primera vez que nos enfrentábamos al libro con los niños, ¿no? A ver cómo se apropiaban del material. Bueno, entonces escucharlos a ellos leer el braille fue emocionante. Seguramente haya muchos niños del otro lado mirando esto, así que podés invitarlos a conocer la historia, de qué se trata el gran secreto, para que empiecen a adivinar por dónde va la historia. Bueno, no voy a revelar ningún secreto, pero la historia trabaja el valor de la solidaridad, esto va más para los grandes, los abuelos tienen un rol destacado en esta historia, muestra que a veces cuando tenemos una mirada un poco más macro, descubrimos que lo que nosotros pensamos que nos hace felices no es tan así, hay otras razones. Y bueno, y para los niños tiene unas ilustraciones bellísimas de la artista Soledad Longo, Sol es una uruguaya que vive afuera del país hace muchos años, pero que la verdad tiene una sensibilidad increíble y hizo unas ilustraciones bellísimas que están animadas también, así que pueden ver las ilustraciones en el libro y animado a través del código QR. ¿Dónde se consigue? A partir de mañana, porque en realidad la distribución se está haciendo hoy, pero a partir de mañana en todas las librerías. Buenísimo. ¿Qué otro proyecto les gustaría ir trabajando desde Cosa Buena, en plan de accesibilidad a la cultura? Bueno, actualmente estamos trabajando con esta línea editorial, más allá de la colección, esta colección que es infantil, que es una colección de cuatro libros, en donde los próximos es convocatoria abierta a escritores e ilustradores, que está apoyado por Ani, que fue incubado en Ítaca, es la incubadora de la Universidad Católica. Además de esto, estamos trabajando con otros libros y en conjunto con otras editoriales. Nuestra idea es facilitar estos formatos a libros que están pensados de forma convencional. Después tenemos otras líneas de trabajo que siempre la temática es la accesibilidad, pero, por ejemplo, tiene que ver con el turismo. Estamos trabajando con un proyecto en Punta del Este para hacer más accesible la península, que es un proyecto que surge desde lo civil, como una organización de vecinos. ¿Y eso cómo, qué cuestiones o qué líneas se van trabajando para hacer una península accesible en ese sentido? Siempre nuestro diferencial es la parte de sensibilización y la educativa. Entonces, lo que hicimos fue formar un plan de trabajo que finaliza en un plan de accesibilidad, que va a llevar cinco, diez años, pero hay que empezarlo. Pero acompañado todo el plan, acompañando todo el plan, lo que hacemos es un proyecto que tiene eje en la sensibilización en la educación, acompañando desde educación inicial hasta educación terciaria. Entonces, ese es nuestro diferencial. Va más allá del plan de trabajo, porque es la manera que entendemos que esto se entiende. O sea, los cambios que empiecen a suceder en la península o se pueda replicar eventualmente en cualquier parte del país, se puede entender los cambios que van sucediendo, se pueden cuidar y también pueden seguir creciendo. Porque hoy estamos nosotros trabajando en el tema y dentro de unos años serán otros. Entonces, que en esos niños quede posicionada esa idea de naturalizar que somos diferentes y necesitamos de distintas técnicas. Totalmente. Y quiero agregar una cosita más referente a las ilustraciones, que va con esto de naturalizar la diversidad. Cuando hablé con la ilustradora y le pedí que mostrara la diversidad, sin ser explícito, porque no necesitamos tan pocos golpes bajos, es mostrarlo naturalmente, ella dibujó la diversidad, no sé si dónde se puede ver. Llegamos a tomarlo y levantarlo un poquito. ¿O qué página es? ¿Qué página es? Ahí lo resolvió dibujando distintos tipos de árboles, altos, bajos, con texturas diferentes. De hecho, es más amplio la ilustración, pero bueno, en la diagramación quedó de esta manera. Claro, porque para decir que en toda la naturaleza existe la diversidad, ¿no? Sí. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Y además conviven armónicamente. Claro. Y así deberíamos ser nosotros también, los humanos. Súper interesante. Muy bien. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Muchas suertes con el proyecto. Nadia Carrera, directora de Buena Onda. Cosa buena, cosa buena. Que tiene tremenda buena onda. Me ganó la buena onda. Felicitaciones por el trabajo de vivir. Gracias. Buena onda y cosa buena. Y también Anivia Pérez, la traductora que estuvo haciendo la traducción de esa nota. Muchas gracias también a ella. Nosotros llegamos a...